son las 10 y 30 minutos de la noche la policía se atravesó para no dejar pasar carros 10 y 31 minutos de la noche así está la movilidad en Siloé una hora y media después de que arrancó el toque en Siloé 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias, lo mismo, gracias! ¡Gracias, lo mismo, que estén muy bien! ¡Bueno! Ya llevamos una hora y 33 minutos de toque de queda Que sí, lo voy a decir para donde entero Así está el toque de queda, es el 31 de diciembre Donde ya tenemos una hora, 33 minutos, 30 segundos Desde que arrancó el toque de queda a las 9 de la noche Este 31 de diciembre Aquí está el carro, la policía atravesado, tratando de parar el tráfico ¡Gracias, lo mismo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.